...ha tratado de dirigirse la fuerza policial, por supuesto, ha tenido la resistencia de los manifestantes en la calle. Está bastante fuerte todavía la manifestación en esta zona, como usted lo puede ver, está actuando el Guanaco en una situación bastante normal para un domingo en la noche, donde la Alameda está completamente intransitable de Alejandro. Bueno, muchas gracias. Estamos haciendo el reporte de los distintos puntos de la capital. Tenemos también otro de nuestros móviles, Clara Tapia, que se encuentra cerca del hospital militar, que nos aporta más información. Alejandro, sí, buenas noches. Nosotros estamos a 50 metros aproximadamente de la entrada del hospital militar, por el lado de Providencia, donde hace pocos instantes llegó un bus con carabineros del GOPE, específicamente. Antes ya había llegado al menos 20 oficiales de la 47 Comisaría de los Domínicos para hacerse presente aquí, porque al parecer una columna de personas contrarias al general Augusto Pinochet avanzaron desde el centro, se adelantaron y llegaron a este punto neurálgico acá en la comuna de Providencia. Principalmente el desorden que se está produciendo es en la esquina de la Catedral Militar, en Los Leones con Providencia, donde el piquete de carabineros del GOPE ha puesto un cordón especial para que pinochetistas y contrarios al general Augusto Pinochet no se encuentren y no aumente la tensión que está en este minuto creciendo en esta arteria capitalina, Alejandro. Gracias, Clara. Vamos ahora a Temuco. Claudio Arias nos va a entregar también información sobre la jornada en esta capital de la novena región. Así es, Alejandro. Distinta ha sido la jornada, por lo menos lo que se ha vivido acá en la novena región. Manifestaciones que comenzaron recién a eso de las 18 horas, a las 6 de la tarde se convocaron distintas organizaciones en distintos puntos también de la capital, unos celebrando un poco la muerte del general Pinochet, partido comunista, distintos adherentes de organizaciones de derechos humanos, quienes brindaron, incluso colocaron pancartas. Esto se realizó en la plaza Teodoro Chimit y imágenes que realmente impactan lo que se vivió también en el regimiento de infantería número 8 de Tucapel, uniformados llorando la muerte del general Pinochet en una actitud que no hemos visto, por lo menos en el resto del país. Acá se vivió en la novena región, una región inminentemente de derecha, según lo que han dado cuenta las distintas elecciones que se han vivido acá en la novena región. Pero escuchemos también las declaraciones que pudimos captar hoy en la tarde. Muy contento de librarnos de la presencia del tirano, asesino y siempre ladrón que ha sido Augusto Pinochet para este país. No nos invade la congoja ni el pesar, porque Pinochet durante los 17 años que se prolongó su dictadura demostró un desprecio absoluto por el ser humano y por la vida del ser humano. A un muerto no se le celebra. Qué moral tiene, no sé, para mí no me cae en la cabeza porque yo en último caso respeto, cuando murió la Gladys Marín yo respeté, respeté su muerte. Bueno Alejandro, a pesar de ser una región netamente de derecha, por lo menos lo que ha dado cuenta las distintas elecciones, muy poca gente ha llegado hasta las afueras del régimen de Tocapel para manifestar su dolor frente a este deceso. Sí lo han hecho en gran cantidad manifestantes que están pro derechos humanos y que se han alegrado con la noticia de la muerte del general Augusto Pinochet. Bien, pues muchas gracias. Vamos ahora rápidamente, Mónica Sangüez se está llamando. Sí Alejandro, los adherentes del general al retiro Augusto Pinochet acaban de hacer un minuto de silencio en su memoria cuando continúan a la espera de que sean trasladados hasta este lugar sus restos mortales. Lo que sí podemos contarles es que han llegado más adherentes a la escuela militar, ya se calcula que son cerca de 4.000 las personas que han llegado a esperar el traslado de los restos mortales de Augusto Pinochet. Lo que sí nos llama la atención, Alejandro, es que no hemos visto circular a nadie del ejército, no hemos visto en el comandante en jefe, Óscar Izurieta, ni tampoco en ningún miembro del alto mando, así como tampoco a nadie de la familia Pinochet. Por eso nos llama la atención de que este traslado se pueda provocar en los próximos minutos. La verdad es que toda la gente acá está a la espera, están absolutamente candentes los ánimos, ha habido algún tipo de problemas con la prensa, pero nosotros seguimos en este lugar porque queremos mostrarles a ustedes el momento preciso cuando se han trasladado los restos de Augusto Pinochet hasta acá, hasta la escuela militar, Alejandro. Bueno, gracias. Tenemos ahí las últimas informaciones que están llegando de los lugares donde todavía hay gente concentrada. Aparentemente, por lo que ya podemos tener como ordenamiento de esta situación, lo más complejo sigue estando en el centro de Santiago, ahí ha estado un equipo amplio de periodistas, varios móviles nuestros, Víctor Gómez todavía se mantiene en el lugar, y ahí tenemos las imágenes de la unidad operativa de control de tránsito, que es para otros propósitos, pero que refleja que el ambiente de tensión, incluso de incidentes, no ha terminado. Además también se ven los restos de lo que fue esta dura jornada de confrontación con la policía. Estos son incidentes que se produjeron en el centro de Santiago, donde se están armando barricadas todavía. Y ahí tenemos a Víctor Gómez. Sí, Alejandro. Cuénteme, estas son imágenes... ...las manifestaciones en la zona que va aproximadamente de Santa Rosa con Alameda hacia la Universidad Católica, terminando más o menos en la Plaza Italia. En este momento, el helicóptero de Carabinero está sobrevolando toda la actividad principal de la capital, precisamente alumbrando a los focos de manifestantes que hasta ahora de la noche todavía siguen acá en la calle. Ese es el momento más complicado que se sigue viviendo acá en la Alameda. En el resto, por lo menos frente a la moneda, que es el lugar de despacho, de donde está saliendo nuestro móvil, está totalmente calmado. Alguna gente está cantando, otras están con banderas, y la policía ahí manteniendo la distancia. Pero en la zona donde nosotros estamos relatando, todos los incidentes se siguen. Nosotros le repetimos que hubo un intento de saqueo en el sector de Alameda con Portugal, de una sucursal bancaria, y es a ese punto donde la policía intenta dirigirse. Por supuesto, hay ahí un grupo de manifestantes que le hacen la oposición a que llegue a ese punto. Es ahí donde actúa el carro policial, también el zorrillo, como se le conoce, y buses de Carabineros. Algunas fogatas todavía se ven acá a la distancia. Si nosotros tuviéramos que relatar, por lo menos desde el sector de los héroes, hasta la Plaza Italia, la Alameda está completamente intransitable. Las dos arterias, tanto la que va hacia el poniente y la otra al oriente, completamente cortada, es la situación a esta hora de la noche. El helicóptero sigue sobrevolando la Alameda, alumbrando con un foco muy potente, un poco poniéndole más de dramatismo a esta situación que se vive a esta hora de la noche. Alejandro, cualquier situación nueva, por supuesto, nosotros vamos a estar la desbachando de cualquiera de nuestras unidades móviles desde acá, de la Alameda, del centro de Santiago. Gracias, Víctor. Víctor Gómez está ahí en el centro de la capital junto a un equipo de periodistas. Les voy a contar que en estos momentos, según la información, hay incidentes en distintos puntos de la capital, en la comuna de Peñalolén, también en la población La Victoria, en la Villa Francia. Tenemos también estos incidentes en el centro que no han terminado todavía de ser controlados por la policía. Mientras los partidarios de Augusto Pinachet comienzan a congregarse en el sector del torno de la escuela militar. Algunos partidarios todavía quedan en las afueras del hospital militar, donde se espera que en cualquier momento, seguramente un momento que haya más tranquilidad, la gente esté más en sus casas, va a ser llevado, no se sabe todavía si en helicóptero o por tierra, hasta la escuela militar, el general Augusto Pinachet, donde se van a hacer todas las ceremonias oficiales. Vamos a ir a Toledancia Cero, pero ahí les voy a contar que vamos a estar permanentemente en contacto para tener un panorama de lo que está aconteciendo en la capital esta noche y también, por cierto, en todo lo largo del país. Muchas gracias, buenas noches. Vamos con el tiempo. VCI VTR Claro VTR VIRT